...se largue y largó el participante número 2, el señor Javier Raúl con Larta, 1 de la República Argentina, obstáculo número 1, sin problema. Obstáculo número 2, fin de data, Larta 2, y se dirige la Rolivera número 3. Estamos presenciando la prueba, el 3 estrella, la última prueba que nos pide hacer en el segundo, el número 4, el número 5, el número 4, el número 6, el número 6, el número 7, el número 7. ¡Qué barato que se me ha dado! ¡Vamos allá! ¿No, nos pones? ¡Vamos! ¡Argготов! ¡Oh! 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 ¡Oh!